Chicos, aquí Zombison o Redstone Man, comentando en un nuevo video de... Sobreviviendo al desnudo, tú, 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 con Stevie... Hola, ¿qué haces? ¿No vas a hablar? Perdón, es que ha pasado tiempo desde que nos hago un video. Sí, es cierto. ¿Cuál? Si solo fue ayer... Ok, chicos, como vieron... Sí, yo creo que a todos van a hacer videos casi siempre. Ok, chicos, como ustedes vieron, pues... Como con mis amigos casi no hablo. Ok, chicos, como los que vieron el capítulo anterior, supieron que pillamos varias veces, ¿verdad, Stevie? Sí, y para recompensar que no vamos a comer nuevas cosas, comemos pastel. Sí, y... Y... Pues... Yo ya voy otra vez. ¿Qué vamos a hacer en el capítulo de hoy, Stevie? Primera, pregúntame eso. ¿Qué vamos a hacer en el capítulo de hoy? Pregúntamelo. Ah... ¿Qué vamos a hacer en el día de hoy? Gracias por la pregunta. Qué bueno que me preguntes. Hoy te tengo una sorpresa que creo que te puede gustar. La gente que está viendo mi pantalla, pues creo que ya sabe a qué me refiero. ¡Uy! 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 ¡Qué guapo! Lo vamos a poner en la casa. Vamos a la casa. Sudando y aplaudiendo. Pero no te veo. Acá. Es que estoy haciendo un sistema. No, así es que... ¿Qué haces ahí? Ahí estoy. ¿Qué haces ahí? Es que la zona de la Puddy me quedó aquí. Voy por ti, ¿verdad? No, solo tengo que quitar estas hojas y ya. ¿Ya? ¡Hala! O eso. Bueno, pues... Pues te oyeré, ¿no? Oye, me la dejaste justo en la... Encima de la cabeza. Es que... No, no va bien. Ya te lo dijimos. ¿Qué más quieres que te digamos? Gracias. Sí, gracias. Penso. Se tiene que hacer esto, luego te vas por aquí, luego saltas, luego vienes por acá. O solamente rompo aquí y salto. No, es más fácil mi método. No, yo ya subí. Oye, mira, me puedo comer una tarta entera. A ver. Tengo los seis muslitos exactos. A ver, pon otra que yo quiero. No olvídalo, yo... Oh, bueno. Ya. Perdón. Sí, ya. X. Ok, chicos. Ahora sí, ¿qué quieres saber que tengo en mi mano? No. ¿No? ¿Seguro? ¿Un yunque? No. No es un yunque. No es un yunque. Es el yunque. Oh. Ahí está la diferencia, ¿no? Oye. ¿Y qué vamos a hacer con este yunque? No te sale, es que... No te sale. No te sale. Perdón. Ah, vale. Ok. ¿Cómo le vamos a poner a... Esto? Red. ¿Tones técnicas? Sí, ya, XD. Oye, acércate a tu micrófono que ya no te oigo. Ah, es que tengo Kinect. Oye, necesito dos niveles. ¿Cuántos niveles tienes? Sí, pero... Como nos matamos muchas veces. Ok, bueno. ¿Qué vamos a hacer aparte de este en el capítulo de hoy? Stevie, ¿me vas a preguntar otra vez? Ah, ¿qué vamos a hacer en el capítulo de hoy? Muy bien, muy bien, Stevie. Vamos a ir... A... ¿Me puedes acompañar, por favor? A los lados. Tú sígueme. ¿Vamos? Cuando es que me... Cuando me pongo con... A lanzar mis Ender Pearls, me pongo. Porque tengo la puntería más fina que te ve en la iglesia, ¿ok? Te veo. Hazla, chaval. ¿Hubieras dicho eso? Mira, en ese caso yo hubiera hecho mi lloro perfecto. Ok. Mira cómo no muero. Uy, pues... A ver, hazlo. Ya. Y ya gasté menos Ender. Ya me gasté Ender Pearls. Toma la papa. Tómalo pa' ti. En todas las caras, por bring out. Bueno, entonces ya no... ¿Cómo lo va a ir? Ya. ¿Qué hacemos aquí en la iglesia? Pregúntame, sí. Pregúntame. ¿Qué hacemos en la iglesia? Vamos a buscar... Ok, no. Chicos, creo que hoy voy a hacer un intercambio justo con el creativo porque me voy a cazar. ¿Con quién te vas a cazar tú aquí? Con... Esta cosa. Así que quítate esa bendita armadura. Así que tenemos que subir otra vez o ir a buscar cuero. Yo voy a ver... Tú vas a matar vacas y yo voy a buscar cuero, ¿ok? Ok. Bueno, así yo voy a subir a ver si tengo... Hay cuero. ¿Por qué tengo el brazo tan malo con la sender press a veces? O sea, es bueno que tener mala suerte o no hacerlo todo fácil o a la primera, pero... Oh, hola, Stevie. ¿Cómo te va? O como no te va porque ya no estás... Ah, yo ya no me gasto mi sender. ¿Me pidas uno? No. Ah, acá. Es que dijiste que ya no estoy. Ok, ¿sabes qué? Era una broma. Hola, ¿qué es? Llegué. Ok. Vamos a ver si tenemos cuero. Tenemos cuatro. Bueno, tú no necesitas cuero. Yo sí. ¿No hay? No, ¿verdad? No, ¿verdad? Pues, vamos a dormir. Bueno, pues espera. ¿Qué vamos a hacer aparte en el capítulo de hoy, Stevie? Pues, vamos a dormir ahí arriba. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque tengo que hacer nuestras habitaciones. Bueno, la habitación de los dos. ¿Ok? Ok. Así que... Por favor, manos a la obra. Tenemos piedra. Tenemos piedra ahí en el cofre, Joey. Son bloques de hierro. Tenemos piedra. Oye, Stevie. Cuando te pones a encontrar cosas, te pones, ¿eh? ¿Sigues en serio enfermo? No, solo lo hice para que te las velleras. Ok. Ok. Chicos, ¿qué vamos a hacer? Stevie. ¿Qué? A ver, me vas a ayudar porque... Nuestra... Bueno, la habitación va a ser de piedra, no de guijarro. Sí. Porque yo tengo... Yo tengo piedra. Y también tengo mi cubo de agua. Que fue una mala idea porque quité cacao. Bueno. Ok. Vamos a poner dos de piedra. No, 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 no. ¿Sabes qué? Desde ahora todo el guijarro que encontremos lo vamos a hacer piedra procesada. Eh, así somos nosotros, ¿eh? Sí, es en serio. No es un chiste. Vienes porque te... No es un chiste hubiera sido un mal chiste. Sube como la gente normal, ¿no? Oh, abandonas el juego. Oye, te voy a dar esto y... Cuando subas, me avisas, ¿eh? Porque... Ahí te dejé unas cosillas que necesito que me ayudes a construir. ¿Ya viste qué es? No. ¿Por qué no subes? Ajá. Ok, intentaba subir por el agua, pero no sabían los cristales. Ay, pues entonces ahí ves cómo le subes, ¿eh? Porque yo me estoy aquí poniendo fino con esto. Agua. Sube ya. Apúrate. Dirás, ¿qué es esto? Ok, ¿ya puedes ayudarme o what? Bueno. Es que, pues, vamos a hacer la habitación, pues mínimo la voy a hacer de otra cosa. Ya me harta del bendito guijarro. Oye, ¿me pasas la mitad de tu piedra? ¿Que ya me quede? ¿Sí? ¿No? ¿Gracias? Fiesta, fiesta y pluma, pluma, gai. Pluma, pluma, gai. ¿Alguna vez oíste esa canción? No. Pues yo sí. Cuidado, te caes. Cuidado, te caes. Cuidado, te caes. Ok. Salta. Ente galáctico, que te vas a la fregada. Ok. Ahora sí. Después de... ¿El agua? Sí, espérate. Ahí ya tírate. No te vas a hacer daño. Bueno, te vas a hacer daño... En sentido figurado, ¿no? Oye, pues necesitamos piedra. ¿La vamos a picar y después la cocinamos? Creo que sería buen momento para ir a picarla. Y bueno, pues vamos a estar todo el episodio picando. Así que para que no sea más molesto para ustedes, vamos a picar un ratillo y... Y pues ya, ¿no? Pues ya. Vamos a picar. Vamos a picar hasta el minuto 18. Llevamos 13. Así que solo van a aguantar 5 minutos de picado. Porque de ahí voy a dejar el episodio. Pero Steve y yo nos vamos a quedar aquí bien activos. Haciendo más piedra. ¿Verdad, Steve? Porque este... Este bendito episodio va a estar dividido en dos. ¿Cómo que en dos? Sí. Para que no se haga tan pesado para ustedes, voy a dividir este episodio en dos. Por tanto, hoy van a tener dos episodios. Tanto como el de ayer, tanto como el de hoy. Ok, porque ayer les fallé. Así que... ¿Por qué? Pues ya saben por qué. Pues regresé a mi ciudad normal. A donde vivo. Comienzan clases. Ya saben. Todo lo normal. Así que si algún día fallo con episodio, pues ya sabrán por qué es. Ok. Aparte. No cabe decir que... Les voy a decir un aviso porque no voy a querer decir entonces que se estén quejando. Que cuando yo voy a avisar, voy a hacer un pequeño vlog. Cuando yo esté en exámenes. Para que se enteren de que esas semanas que estén en exámenes. No voy a grabar. Ok. ¿Por qué? Porque va a ser necesitario que, pues, si yo quiero conseguir una carrera. Ya saben lo que siempre les dicen sus papás. Tengo que estudiar. Pero yo, pues, voy a estudiar porque necesito, pues, estudiar porque necesito buenas notas. Ya saben. O sea, lo normal. Lo que todo alumno tiene. ¿Verdad, Stevie? ¿Sí? Sí. Así que, Stevie y yo... A ver cómo demás pasará. Así que, esas dos semanas no voy a estar yo activo en mi canal más que haciendo vlogs. ¿Por qué vlogs? Porque, pues, no más. Se me ocurrió decir vlogs. Y, bueno. Alguna vez subiría vlogs el fin de semana. Mientras finco estudiar. Díselo, es cierto. ¿Cómo vas con piedra, eh? Muy bien, Yao. ¿Tú, dónde estás? ¿Ah? No traje. Ok. Chicos, creo que va a ser... Momento de dejar hasta aquí el video. ¿Verdad, Stevie? Sí. Ya tenemos nuestro yunque. ¡Lul! ¡Lul! ¿Qué pasó? Me tiró una flecha solita, un creeper, en la casa. Y hasta aquí el episodio... Sí, ya sé. Y hasta aquí el video de hoy. Dan like, comentan, se comparten... Se comparten. Se comparten en Facebook. Se suscriben, se van a agradecer. Y aquí dijo... Este episodio con Stevie. Hoy no morimos. Pero yo creo que... ¡Viva la épica! ¡Ay! ¡Ay! No vuelvo a presionar muchas veces el LLT. Ok, chicos. Voy a llegar hasta aquí el video de hoy. Si dan like, comentan, se comparten... Comentan, comparten, se suscriben. Ya sé qué voy a decir. Se me lengua la traba, como siempre en mi vida. Y hasta el próximo gameplay. Los queremos. ¿Verdad, Stevie? Sí. Un abrazo psicológico. Cálmate, Germán. Y hasta el próximo gameplay. ¡Adiós!